Ok mi racita, vamos a la tienda porque tengo unas cositas gratis pero ahorita les enseño cual tienda para que miren ok, porque no se les quiero decir y a lo mejor no la pronuncio bien, a lo mejor las llevo directamente y andamos cerquita son unas cremitas o perfumes, o sea vamonos por ellos, acompáñenos no, ya nos cerraron las tiendas, ya está solo aquí, nomás que queremos a la vuelta, caminar para para desestresarnos ay, el sol me pega en la mera cara que vamos gente, anduvimos yo creo como unas 5 horas buscando esta cámara donde estamos haciendo ahorita los videos porque ninguna tienda la tenían, nos decían que si nos mandaban a otra y así andaban recorrimos todo el metroplex, ahora si pero vamonos a la casa porque ya estamos cansadas así que vamonos, no por nada mi gente, yo me quemo como cuando está bien caliente me quemo hasta con el viento que si el viento me pega en la cara o sea, soy bien delicada, yo no sé por qué pero ya llegamos a la casa vamonos para abajo hola mi Rosita, vamonos por los niños a la escuela ya es hora, ya son las 3 y ya es hora de irnos me los voy a llevar conmigo hoy está bonito el día está nublado, hay pronósticos de lluvia y yo quiero ahorita irme a caminar pero no sé, no sé si me vaya a caer la lluvia y no me deje ir pero esperemos de que sí esperemos de que sí me deje ir porque pues ya tiene rato, tiene rato que no me voy a caminar y bien, como les digo, yo ahorita estoy aquí esperando a los niños ya van a salir de la escuela y ya después cuando levante a los niños les voy a dar de comer y me voy a ir a caminar a la montaña ellos llegan cansados o sea estresados de la escuela y no quieren ir pero a mí sí me encanta y la recompensa que yo siento siento en mí yo no sé si esté mal como todo lo que uno suda, ¿verdad? por ejemplo yo que sudo y cuando tomo agua que siento esa agua tan sabrosa que digo, ay no la cambio por nada del mundo no es bonito o sea sudar uno suelta todo como el estrés a través del sudor siento yo, no sé pero yo me siento como liviana como menos pesada pues y pues me encanta a mí y yo me acuerdo cuando estaba chiquilla pues también que pues allá en México como yo soy de Michoacán, México ya les he comentado pues allá toda la vida era caminar nomás cuando uno llega pues aquí a Estados Unidos pues ya la vida cambia pues aquí hay carros o sea y para ir a la tienda necesitas ir en un carro solamente para caminar o sea vas al parque o si te encuentras como un lugar así pues como naturaleza como monte se puede decir más así se puede decir como en México yo pues ay se siente bien bonito y me voy a caminar se me olvidan los años que tengo porque yo me siento liviana y me siento diferente como que los árboles te transmiten energía vibración bonita que pues se te olvida todo el estrés se te olvida todo lo que pasas en la vida se puede decir lo que está pasando hay veces que llueve pues hay veces que tampoco puedo porque yo voy nada más en las tardes temprano no porque tengo mi bendición tiene tres años pero sí, sí un ratito sí puede caminar y allá son como cinco millas adentro caminando son subidas y bajadas o sea subes, escaleras, bajas no aguanta y pues yo también para cargarlo así está pesado y no es lo mismo andar como en lo parejo en lo plano como cuando vas a caminar al parque no, allá o sea bajas, subes, bajas, subes pues sí, me canso como que era para llevarlo sí para llevarlo o sea ir cargándolo yo llevármelo en el hombro no puedo una vez sí lo hice me lo llevé no hombre no, 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 no cuando llegué a la casa ya no me podía ni mover sentía mi espalda toda dormida todos los nervios o sea porque sí pesa les digo es bonito pero para llevar niños no porque no ahí sí tienes que caminar porque pues tienes que salir o salir no te puedes quedar allá me gusta sacar a dormir con las culebras ay racita pues nomás quería comentarles algo platicar un poquito con ustedes y un ratito nos miramos porque los voy a llevar conmigo allá a la montaña para que miren ok no me racita vámonos ahora sí a la montaña así que acompáñenme vámonos ya porque ya ahorita voy manejando pero nomás quería decirles que ya vamos para allá miren mi racita como les dije que me venga a caminar a la montaña y no les miento o sea para que me crean de lo que les digo que yo me vengo a caminar a este monte a esta montaña se las voy a enseñar poquito mi raza para que miren miren raza hermosa acá es donde yo me vengo a caminar este monte montaña lo verde es vida mi raza y yo acá es donde yo me paso como una parte muy muy bonita de mi de mi vida acá a desestresarme miren y les voy a enseñar aquella montaña que miren allá hasta allá voy a llegar ahorita y luego de ahí le voy a caminar todo 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 pero por dentro verdad ya todo todo y luego sigo para otro camino aquí son como se puede decir como 5 millas yo me hago una hora 15 minutos porque voy caminando yo no voy corriendo pero como lo lo más recibe que puedo caminar entonces este por eso son 5 5 millas una hora 15 cuando me paro así como a mirar lugares hasta una hora y media me tardo para llegar a los parqueaderos porque pues es tan bonito que está o sea uno también quisiera como estar mucho tiempo acá pues mirando todo verdad la naturaleza los árboles estar pero también ahorita les quiero enseñar como un arroyito y miren hace un año que yo conozco este lugar no tengo ni mucho tiempo les voy a enseñar aquí hay arroyitos el agüita que corre miren aquí se ve vamos a subirnos acá arriba no se me cae la cámara miren los arroyitos me acuerdo también que allá en México cuando había arroyitos así había mojarras no sé como las conozcan ustedes pero ahorita vámonos para arriba ahorita cuando está ahí arriba les enseño otra parte ok miren mi racita les dije que ahorita los iba a subir hasta acá arriba pues ya estamos acá arriba en la mesita arriba en lo plano allá estaba yo abajo miren allá allá y entonces andamos acá ya que padre vista y así les digo así ando yo siempre disfrutando de todo lo bonito de la naturaleza mi racita y con esa agüita me refresco bueno mi racita pues vámonos para la casa porque ya ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer de venir a caminar así que vámonos ay mi racita vámonos al sam voy a comprar una escoba y voy a comprar cosas que necesito para la casa así que acompáñenos vámonos al sam vine con mi hija y con mi bendición así que acompáñenos mi racita vámonos al sam ay mi racita me estoy muriendo de la risa y ahorita no nomás que mi hija no me estaba grabando que me vuela la cachucha el aire y los pelos se hicieron como no vengo peinada pues por eso me la puse verdad porque no me peiné pero a toda la gente la cabuzó gracias ay que que vergüenza no pero hasta a mí misma me dio risa pero no me quise peinar dije no hombre me pongo la cachucha y esta es la que me va a ayudar a disimular las greñas pero lo funny lo chistoso de aquí fue que el viento me la tumbó Lisi me había desgrabado hasta yo misma o sea como que me estaba ¿cómo se llama? riendo de mi ya mi racita aquí andamos adentro ya del sam quiero comprarme una cafetera pero ahorita no ¿dónde son las escobas Lisi? una vez voy a llevarme una bueno mi racita vamos a agarrar un paquete yo me voy a llevar por mayoreo porque si este ¿cómo se llama? oye los guaypis están aquí este pues si salen oh también quiero unas guaypis ¿cuáles son las guaypis que necesito llevarme? ¿qué son esas? ¿cuáles? esas 21 dólares ok esas son las que agarré pero agarrate esta la que tiene olor porque esta no tiene olor ok hay que agarrar una entonces te echa una mi niña si miren mi racita vamos a llevar unas guaypis también pesadas ¿te ayudó? no ahí puedes abajo las vas a poner ves ves que no puedes ayúdale 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 Litsy espérate espérate papi oh y acá acá están las escobas oh si miren aquí está mejor muchas cosas claro que están mejor porque allá una escoba me iba a salir en 15 venía en 12 se puede decir ¿y cómo la saco hija? agarrala no puedo con las uñas se me van a quebrar ya necesito ir a cambiármelas ya como que ya me crecieron de más la escoba y ahorita vamos a mirar que vamos a ver qué más agarramos no miracita ya salimos vámonos aquí llevo la escoba es por lo que venía porque a poco no pasa que cuando uno viene y por lo que mero viene se te olvida así que vámonos para el carro no puedes no puedes chau 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 chau